La noche de verano En la tierra del dólar Estoy en Mezquitlán Estuve en Mezquitlán, Guerrero Y tuve que descansar tantito Porque me cansé de que ardido son ¿Y te gustan unos 100 metros? Como de aquí hay unos 100 metros Y este, mi compa está jugando ¿Qué juegas Free? ¿Cómo se llama? Ok, miren Si pensábamos que aquí en Mezquitlán no había internet Y que no había este Pues si, miren, allá mi compa también ¿Verdad? ¿Tienes por ficha? ¿No? ¿Si? ¿Tienes ficha? ¿Cómo será la ficha? 20 pesos el día, no? Órale, 24 horas Bueno, pues ahí está, para que vean Que si tenemos internet aquí Y que si podemos mandar WhatsApp Y que si podemos comunicarnos con todo el mundo Porque, vaya Hay que tener WiFi, claro Si, eso sería ideal Aquí pues no tenemos telefonía como tal No saben las llamadas Pero si podemos hacer llamadas por WhatsApp Pues ahí están los niños, los muchachos La gente grande que tiene sus celulares, ¿no? Y pues van a la tiendita ahí de la esquina Que hay muchas tiendas aquí ¿Cuántas tiendas venden fichas? ¿En tres? Órale, pues ahí está En tres vendemos fichas ¿Verdad? Entonces este Pues aquí, aquí estamos ¿Tú te gusta estar aquí en Oztutla? ¿Te gusta vivir en Oztutla? En, ¿qué se llama? Mezquitlá, ¿verdad? Oye, ¿y aquí cuándo vamos? No, aquí no se pueden hacer llamadas, ¿verdad? Por teléfono, ¿qué puedes hacer llamadas por WhatsApp? ¿No? Sí, por WhatsApp, ¿no? Mandar mensajes también Ajá Ver páginas de Facebook, ¿sí? ¿Te recomiendo la mía? ¿Sabes cómo se llama mi página de Facebook? Señor del Perdón Huitzuko, así se llama Ahí vamos a subir estos videos, carna ¿Y tú, qué juego te gusta jugar ahí? ¿Frey? ¿Está difícil? No ¿Aquí hace calor en tiempo de calor o hasta frillito? Calor Calor, ¿verdad? Pero bueno, tiene río ¿Sí te vas a bañar río en tiempo de calor o no? Sí O de que tienen río ya ni se van a bañar ¿Ves? Porque este río lo quisiéramos tener nosotros en Huitzuko, carnal Y ustedes que lo tienen, mira ¿Cómo te llamas? Delfino Delfino, ¿estás estudiando o no? Sí ¿Vas en la tele? ¿Secundaria? No, en la primaria ¿En la primaria? ¿Qué llamas a esto? Así Órale ¿Y dónde son tus maestros? Delfino ¿De Tenango? Acá, para ahí Órale Dale pues, carnal Oye, todas las paredes están bien cementadas Mira, para allá está en cementada ¿Para allá está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Allá? ¿A dónde está la escuela? ¿Cómo se llama la escuela? Adolfo Ruiz Cortines Adolfo Ruiz Cortines Este, ¿qué tan lejos estamos de Paparutla? ¿Se puede ir caminando aquí a Paparutla? Sí Órale, carnal Está bien, carnalito ¿Cómo es que se llama? Jesús, ¿no? ¿Cómo? Delfino Ah, Delfino Sale pues, Delfino Estamosla Dale pues, amigos, que estamos aquí con Delfino Mi compa están jugando free Y pues, nosotros seguimos caminando por este bonito pueblo que se llama Mezquitlán, ¿verdad? Sí, Mezquitlán Mezquitlán ¿Quién es el santo patrón aquí en Mezquitlán? ¿Mandés? Santo patrón San Felipe Apóstol ¿San Felipe Apóstol? Sí, San Felipe Apóstol ¿Cuándo es su fiesta? En el 30 de abril A ver si venimos Está bien A ver una vuelta Aquí los esperamos Hay castillos Ajá Danzas a lo mejor Toros Toros Ajá ¿Ustedes criollita nativa de aquí? Sí, yo soy de aquí Ajá ¿Dónde? Mezcal, ¿dónde ven? Un señor por allá, este, que me sacó Ah, está en buen mezcal aquí, ¿verdad? Sí, aquí sí, puro, natural Puro Con pastillas ¡Nada, caso! Dice la señora, puro natural así, pastillas Puro natural y emborracha bonito Yo de ese quiero que me emborrache bonito, no que me emborrache feo ¿Y aquí las mujeres también todas mezcladas? Sí Sí Sí, también ¿Y se emborrachan bonito? También, cuando hay fiesta también le entran de todo ¡Ay, papaya de cerraña! Todo entran aquí Está bien doñita Sí Me gusta su pueblo, eh No, pues aquí Tiene muchas calles encementadas ya Sí, aquí ya todo ya está bien No hay nada que coman puro, que tengan pastillas, empastillado No, 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 nada de eso Maíz, puro natural, ¿verdad? qué bueno este pueblo es muy viejo dice a ver mande un saludo a la gente de huichuco y gente de huichuco los saludos desde mezquitlán pero un agua si lo entendieron verdad yo le entendí clarito de llamar y te pregunto por la llamada ahora le dije que amable es la gente aquí de llamar y tan traje de su esposo les mando un saludo aquí en mezquitlán la gente es buena o sea si tú vas a un pueblo y te portas bien con la gente eres bueno con la gente la gente es buena si vas a un pueblo y eres malo y te portas mal pues se van a portar mal contigo así es que señores esa es la clave es el secreto amar tener una actitud positiva ante la vida con la gente estamos en este bello pueblo que me tiene muy emocionado ando caminando emocionado en mi querido mezquitlán que miren ya me enamoré de mezquitlán ya me enamoré de mezquitlán porque es un pueblo bonito es un pueblo mágico señores amo mezquitlán y miren así como como gente como doña amadita pues quien nos ama enamorar de su pueblo de su gente si es que hasta aquí la dejamos señores ando caminando en mi bello mezquitlán guerrero municipio de mi copalillo ¡Órale!